El 25 de agosto, va a ser 23 años que llevo de ser sacerdote. Me ordené un 25 de agosto de 1994, así que ya mismo me falta poco para celebrar bodas de plata. Yo espero llegar y espero contar con su presencia. De tal manera que el día que yo supe que ya tenía cambio, me puse en manos del Señor y se lo dije al Obispo. Yo el día que me ordené prometí obediencia y estoy ahí. Por supuesto que siempre hay algunos detalles. Uno se encariña con la gente, la gente se encariña con uno y eso hace que como humanos sintamos un poco esa separación. Pero llenos de fe, me he puesto en manos del Señor y me encomiendo las oraciones de ustedes. Yo me voy, como ya dijo Nacho, Dios te pague, pero me quedo con ustedes. Sé que me quedo en un rinconcito de su corazón y el de su familia y el de la comunidad de Catamayo. Y también los llevo a ustedes en mi corazón y en la oración. Yo les agradezco de verdad a todos ustedes el trabajo, el apoyo, la colaboración. Sin ustedes no se hubiese hecho nada. De una u otra manera todos han aportado. Un poquito, otros bastante, pero entre ese poquito y ese bastante, pues hemos podido hacer algo. Quiero agradecer a los amigos de la ciudad de Catamayo. Nosotros somos de San José, pero también he podido hacer amigos con familias de Catamayo. Y muchas familias de Catamayo me han podido ayudar. Les agradezco a los acreedores de los almacenes. A veces hemos ido a sacar fiado y confiando en este humilde sacerdote, hemos podido hacer obra, fiando las cosas, pero después hemos podido pagar. Todavía tengo una pequeña deuda. Todavía la tengo. Pero no se preocupen, el día mío, hasta el jueves, yo creo que estaré aquí. Y a partir del jueves yo salgo, salgo de la parroquia, porque voy a tomar unos días de vacación, de descanso, que creo que nos merecemos porque estamos terminando el año escolar. Luego yo, el 26, me han pedido algunos de la parroquia, el 26, yo me incorporaré a la nueva misión. Me han pedido que venga acá porque quieren irme a dejar. Como un poco me da miedo ir a Cariamanga, entonces me quieren ir a dejar allá. Algunos dijeron volviendo. De tal manera que el 26, yo voy a estar por acá, 26 de agosto, para los que quieran irse a Cariamanga, nos vamos a ir en Carabanda. Es sábado, es sábado, por eso yo salgo el 28 y debería volver el 28 a trabajar, porque un mes tenemos derecho. Pero voy a adelantar porque el día 28, ya lunes, me incorporaré a la nueva misión. Para los que no lo saben, yo voy a trabajar solamente en educación. Voy a asumir una institución educativa en la ciudad de Cariamanga que es a la vez grande. Tiene un instituto superior, tiene dos bachilleratos, general unificado e internacional. Tiene una escuela que es anexa, por eso es una educativa. Y tiene también una escuela de especialidad. Es con capacidad diferente. Es decir, una escuela especial, como la llamamos para entender, creo que son como 2.115 estudiantes. Y luego, yo siempre he pasado con poquitos profesores y nos la hemos pasado bien. Le hemos pasado bomba. Pero les cuento que tengo un poquito de temor porque allá son 126 maestros. Así que tengo un poquito de temor, sobre todo porque hay unos más viejos que yo. Pero bueno, de los pequeños también se aprende, ¿no es cierto? Así que me voy con esa ilusión también y confiando en que ustedes no me van a dejar solos en la oración. Me voy confiando en ello, pero en el Señor fundamentalmente. De verdad, Dios les pague, las despedidas son tristes, no me merecía tanto cariño, pero de verdad, pues estos últimos días han sido solo fiestas. Solo fiestas. Así que Dios les pague de verdad por ese cariño, por su amistad. Y al otro párroco, al otro sacerdote que venga, recibanlo con el mismo cariño. Apóyenlo, vengan, ayuden, sigan. Porque es la iglesia consagrada la que se va y viene la iglesia consagrada. La iglesia sigue, sigue, el trabajo sigue. Yo lo único que les pido es eso. La oración para mí y el apoyo para el sacerdote, el nuevo párroco que venga, no lo dejen solos. Uno cuando se va por primera vez, cuando se llega, siempre es desconocido. Siempre es desconocido. Pero cuando ya se echa raíces, se es familia. Se es familia. Entonces, hermanos catequistas, gracias también por el apoyo, por el cariño, por el trabajo. Gracias padres de familia por haber aportado. Sin ustedes no se hubiese hecho nada. También tenemos que entregar, todo está en inventarios, se tiene que entregar en inventarios lo que queda. Ustedes conocen que la parroquia tuvo poco, pero algo tuvo. Y hoy queda un poquito más. Y todo ello, pues, lo hemos hecho con mucho cariño. Que Dios les vaya a todos ustedes. Estos días todavía nos vamos a estar viendo. El día martes tenemos los grados de la promoción de 2011-2017. Luego el día viernes, miércoles todavía tenemos reunión con maestros. El día viernes, el día jueves está previsto hacer la entrega, recepción de la parroquia y también de la institución. Dios les pague por todo y vamos a estar un rato, nos dicen, en el colegio que Dios les pague. Nos ponemos de pie. Gracias. 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 Gracias.